Música Ya para ba, ya para ba Y vamos en mío, y vamos en mío Ya sabes que yo, yo soy un solo Vamos en mío, vamos en mío Ya sabes que yo, yo soy un solo Vamos en mío, vamos en mío Música Eche y de no te lo compadre Para donde es lo compadre Mi papá, ya te lo compadre Para donde es lo compadre Mi papá, ya te lo compadre Para donde es lo compadre Para donde es lo compadre Música Música Mi papá, ya te lo compadre Música Eche y de no te lo compadre Para donde es lo compadre Mi papá, ya te lo compadre Mi papá, ya te lo compadre Música Me papá, ya te lo compadre Me papá, ya te lo compadre Me papá, ya te lo compadre Mi papá, ya te lo compadre Mi papá, ya te lo compadre Música 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 Música